Muy buenas compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es día domingo y hoy es día 16 y nos vamos a estrenar el Copa. Jesús, ¿cómo te sientes llevando ya el coche para el circuito? Cumpiendo sueños, chaval. ¿Sí? ¿Y qué llevamos atrás? A ver, 36 verdaderas. Hola Jesús, ¿cómo estás sintiendo al cumplir tus sueños? ¡Bien, bien! ¡Muy bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Mil-koces en el sol With suite I didn't blink I let it in my eyes Like an exotic dream The radio playing songs That I have never heard I don't know what to say Oh, not another word Y hoy es día 16 y nos vamos a estrenar el compo a circuito, así que vamos a dar paso a la intro y nos vamos viendo, chao. Vamos a esconderar el compo a circuito, así que vamos a hacer un compo a circuito. ¡Suscríbete! ¿Qué pasa, Ferran? Lo va a bajar arrancado. ¡Qué guapo! Bien, Ferran, expectativa te oí. Nada, bro. Cuatro minutos por vuelta. ¿Tú, Brandon? Objetivo... Dos... Dos trece. No, sí, claro. Dos veinte. ¿Dos veinte? Dos veinte. Tres veinte y ocho hacia dos diez. Voy con uno punto seis de ciento quince caballos. Y primera vez. Y primera vez que vamos a asistir. Muy bien. Y primera vez que vamos a asistir. Jesús, coméntanos. ¿Qué te han dicho allí? No, el tema de bandera. Lo básico. Que no se adelante en plan peligrosamente. Que el lento se quite de pista. Para que pase rápido. Sí, es verdad, es verdad. Y nada, poco más. Que pasemos bien y disfrutemos. Que hay mucha variedad de caballos. O sea, que no... Ah, de derrapar no han dicho nada. Derrapar ha dicho que si se temo un poquito y lo corriges, ven que eres piloto, tira para adelante. Si ven que brusques y derrapas tú mismo, bandera negra, te rompe la pulsera y para casa seguir rodando. ¿Expulsión para siempre o solo este día? No, no, para siempre. ¿Para siempre? O sea, que última vuelta... Si te primero tendrías medalla, pero... Última vuelta a Nanay, ¿no? Somos nuevos. Entonces nada de Drift en la última, ¿no? No. Fuera riesgo. No, quiere volver. Vamos a disfrutar y pasarlo bien. ¡Vamooos! Perdona, ¿esto es un 16? Sí. ¿De verdad esto es un 16? Porque yo tengo un 20 y saca menos cilindro. ¿Y tú qué llevas? Tiene como cilindro de más, ¿no? Tiene un cilindro de más. Y esta tubería naranja, no se mira para tener más nitroso. ¿Me puedes pelar eso, tío? Me estoy pegando. Yo te pelo lo que tú quieras. Muy buenas. ¿Perro? ¡Jesú! Hay un 16 ahí con más de 6 cilindros. ¿Eso qué significa? ¿Qué ha comido piti-sui? Eso es una ranchera, además. Ha comido demasiado piti-sui. ¿Tienes alicates? Hola, buenos días. Estamos aquí haciendo entrevistas a pilotos. Entonces a ella. Hola, piloto. Dígame, ¿qué expectativas para hoy? Es buena impresión, es buena, es positiva. Vemos coches de alta potencia, no es ni alta exactamente, pero... ¿Estos son carreras ilegales o legales? Son carreras totalmente ilegales. Vamos. ¿Y usted, piloto 2 con gafas? Copiloto. Copiloto, perdóneme. Esto es 100% legal. Pase lo que pase, está disfrutado de la cláusula cero. Bien. La primera lentica, ¿eh? La primera lentica. Y llegó el demonio. Jesús, con calma, ¿eh? Ha esperado a este día para cruzarlo, así que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Ya estoy cocido! ¡Eh! Yo ya marco el tiempo que quería. ¿Cuánto quería, Jesús, hacer el tiempo? ¡Tienes que bajarle dos minutos! ¡Oh, no! ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¡No se lo cuatro de primera, chaval! El número es el uno. ¿Y cuánto quieres llegar a hacer? ¡Quería bajarle el dos diez! ¡Y lo han bajado! ¡Y lo han bajado! ¡Calentada, bro! Segundos de momento, chaval. ¿Vas a intentar ya por el primero? No, no. Hay mucha competencia y va al segundo. ¿Crees que puedes llegar al primero? No creo. Es ahí también. Yo creo que sí. ¡Uah, la primita! ¡Vale, ya! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí! ¡Míralo! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Cantle, ya se nos qu cottonólo! ¡N RICHARD! ¡AIA VILLABA! ¡ tablet le encabe del social hoy, ¡Cantle, ya puedo ver! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!